¿Se puede, doctor? Sí, sí, pase. Adelante. Vengo a buscar los resultados. Siéntese. Le iba a decir que se sentase, pero... Es que vengo malísimo, doctor. Ya no sabe uno si reírse, si llorar, doctor. Los resultados. Estoy que no duermo. ¿Cómo se llama? Alberto Bastida Sala. Alberto Bastida Sala. Alberto Bastida Sala. Alberto Bastida. ¿Estás poniendo este mal? Mire, le voy a ser franco. La cosa está mal. La cosa está mal. ¿Cuánto me queda? Más o menos. Mes, mes y medio, dos meses, dos meses y medio... No podía ser para tres, así fue la comunión del niño, más que nada. Alberto. ¿Qué es lo que me suena su cara? ¿Es usted de aquí? No, me viene hace poco. Mi espalda que había durado. Pero vive aquí, vive aquí en Madrid. Vivo en la avenida Europa, en el 30. Segundo B. Segundo B. No me diga que es usted mi nuevo vecino. No me diga que es usted mi nuevo vecino. Es mi nuevo vecino, hombre, encantado. Qué casualidad. ¿Qué tal? Pues tiene mala leche la cosa, ¿verdad? ¿Y eso? Es mi nuevo vecino, me diga que me voy a morir dentro de dos meses. Ah, ¿lo hice por esto? Claro. Nada, no se preocupe, esto lo rajo yo y usted se calla que aquí no ha pasado nada. Te vayas ahí que esto no... Eso sí, a ver si ahora va a ir largando por ahí. Esto lo he roto ya, se lo he quitado y no... No, ni morirme ya nada. Un poquito de silencio. Tranquilidad que aquí no... A ver si le voy a tener que abrir el expediente otra vez. ¿Me puedes ir ya a mi casa? Es que si se quiere quedar aquí a vivir... Hombre, coño, me ha perdonado la vida hace un momento, oiga. No sé. ¿Qué quiere, que viva con usted o me ponga un piso o qué? Joder, pues si venía muriéndome me ve ahí que no me muero. Nah, 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 nah. De eso... Hay que joderse. Nah.